Asi es amigos como lo vieron en el fucking titulo del video Vamos a rifar una cuenta chateada, 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 chat, facebook chat, messenger inbox, whatsapp Una cuenta chateada, chateada de GTA V para Xbox 360 Ustedes obviamente se preguntarán, bueno Ferquio, ¿y esto por qué? Pues recordarán, hace un mesecito, un mes y medio, hice un video de una entrevista a un hacker Si no lo recuerdan, les dejo el link aquí en las tarjetas del video para que lo vayan a ver bebés Y nuestro querido amigo nos dijo que hicieramos un sorteo Dijo Ferquio, oye Ferquio, ¿qué te haces esto con tus subs? Si les dices que les hago chateada a la cuenta y la madre Esto en la vida real amigo, o sea, fuera de sorteo y todo esto Tiene un costo de 70 pesos lo que les voy a decir para Xbox 360 Pero va a ser completamente gratis Ahí les va lo que tiene la cuenta chateada para Xbox 360 GTA VV Nivel a elegir Dinero a elegir Snacks 9900 No, 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 no Chingos de snacks güey Chalecos igual, 9900, no, 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 todo lleno de chalecos Doble giro Todos los logros Todos los premios Correr más rápido Todo desbloqueado La ropa exclusiva Cinco conjuntos al gusto Máscaras exclusivas Santos Customs Todo lo de Santos Customs Habilidades al 100% Todas las armas Mejoras de armas desbloqueadas La PAM granadas Ahora además armas desbloqueadas Y LCC desbloqueados Peinados Tatuajes 32,000 balas Todo desbloqueado Y esto lo vamos a estar rifando Va a haber un ganador Un ganador esta semana Hoy es domingo 30 de abril Día del niño Día del fucking kid Vamos a estar rifando esto A alguien Va a haber un ganador Pero no se preocupen Si no ganaron Ay freck yo no gané ni pedo Valió madre No La otra semana va a haber otro sorteo Y así todos se van a llevar una cuenta Ok Aquí hay lo importante Pongan chingo de atención bebés Lo importante aquí bebés Es Que se modea todo eso Todo eso se modea Se modifica Las La El chateo deben de pasarla Su cuenta bebés Se tarda de 15 a 20 minutos Para hacer eso No hay ningún riesgo bebés Yo conozco al chavo Tengo todos sus datos y todo No hay ningún riesgo Y nos está haciendo el favor de hacer esto Gratis para el canal bebés Ok Que es lo que tengo que hacer Para ganarme esta oportunidad De que un hacker me ponga todo esto En GTA 5 Xbox 360 Dime Que tengo que hacer bebé Obviamente aquí les va Número 1 Tienen que suscribirse al canal Obviamente de Fertigerina Aquí al canal Y tomar screenshot De su suscripción Número 2 Ir a Facebook Y darle like A la página de Fertigerina Ojo Página No perfil personal de bebés La página de Fertigerina Dijerina Número 3 Ir a Facebook Otra vez Y darle like A la página People of War 646 Mother Aquí abajo Está Todos los links Que van a hacer Ok Ahora Van a mandar un correo electrónico Que está aquí abajo En la descripción El correo electrónico Está aquí abajo En la descripción Aquí en Facebook En la descripción Y a ese correo electrónico Van a mandar Las 3 tomas de captura Los 3 screenshots El screenshot De la suscripción al canal El screenshot Al like De la página de Fertigerina Y el screenshot A la página De People of War 646 Mother Van a mandar Esos 3 screenshots Al correo Con sus datos ¿Cuáles son los datos? Sus datos es Nombre completo bebés O pongan así Nombre completo Nombre completo Su Gamertag De Xbox 360 La edad Y Podemos decirlo Su Facebook personal Para notificarles Que si es que ganaron Para notificarles Que ganaron Ok Ahí les va de nuevo Nombre completo Edad Y su Facebook personal Bebes Ok Ahí deben De mandarme Esos datos Y automáticamente Ah y el Gamertag El Gamertag también Y automáticamente Van a estar participando En esta rifa Que se va a sacar Ganador En vivo El próximo Domingo Bebes Próximo domingo Vamos a ver que cae El próximo domingo Donde está mi querido Calendario 7 de mayo El domingo 7 de mayo Será el ganador De este sorteo Bebes Así que ya saben Que deben de hacer Aquí abajo están Todos los pasos No se preocupen Aquí abajo Compartan este video Mientras más compartan Más oportunidades va a haber Para que ganen Esta hermosa Hermosa Cuenta esta rifa De GTA V En Xbox 360 No les vamos a dar Un nuevo perfil No Es su perfil Modificado Es lo más bonito De todos Y va a haber Muchos más sorteos Se los prometo Espero que les haya gustado Ya saben Compártanlo Dejen su like Suscríbanse Y vemos el próximo video Cuídense Éxito en todo Y recuerden amigos Lo más importante del world Es Sean felices Bye